Acompáñenme en este recorrido Años que no paso por aquí Este es el recorrido que yo hacía De regreso Cuando estaba en la secundaria Cuando estaba en la secundaria no había esos portillos en el lienzo viejo Entonces Nos reuníamos por acá Porque pues lo veíamos como una Como lo que es una propiedad De alguien, de un ejido, de una persona Entonces Nos veníamos por aquí Después de que había bailes Se encontraban unas sorpresas A ver Miren así está el lienzo Ya es habitador Pero todavía cumple su función Desconozco en qué año fue hecho este lienzo Es que ríe bien que alguien nos dijera por ahí Ay, ok Nos vamos a ir Ay, caminando Para ver cuántos más recorrieron estos caminos En su infancia, en su juventud Este era nuestro camino de venir a la escuela y de regreso Bueno señores Es que ya es propiedad privada Como que veo que está por ahí Miren aquí Yo nunca me metí Hasta ahora Y siento que estoy cometiendo un delito Pero qué bonito Y a pesar del clima Miren los árboles están verdes No sé, creo que ya Alceramos demasiado el ecosistema Ok, cuando yo estaba en la secundaria Esa casa no estaba Pero ya está Entonces a los que Pasan este camino Ya les toca Esos grafitis Estaban desde que yo estaba en la secundaria Fíjense Con qué tan buen material los habrán hecho Que no se han podido quitar Aquí había un árbol Ya no está No, no He tratado de eso Oh miren, acá está Eran dos Era uno ahí Y era otro Acá Miren nomás Cuántos años No tiene este árbol aquí Dicen que En las capas Puedes determinar Los años que tenían Tenía fácil Como unos 30 años Muy bien Prosigamos No hombre Si así me hubiera venido A esta velocidad Además cuando venía a la escuela Siempre llegaba tarde Pero no siempre Nos veníamos con tiempo A veces sí Ya cuando iba a la prepa Ya Pero a la prepa Nos íbamos por allá Por aquel camino de allá Qué bonito Qué bonito Fíjense ya como La naturaleza Deshizo Las tuberías Del drenaje Y hasta le salió Y hasta le salió naturaleza Cuando ese drenaje Como que me acuerdo Como que me acuerdo Que aquí vivían Ellos Está bonita Nunca me había asomado Aquí no me tiró No me tiró nada No se fue Esos jarales Nunca estaban tan grandes Porque El río crecía Y se los llevaba Y se los llevaba Pero lamentablemente Este año No alcanzó a crecer Con la magnitud Como para llevárselos Entonces Me quiero una brechita La venas por aquí Ya se calmó el frío ¿Qué estaba haciendo hace rato? Miren los pajaritos Y aquí están los pasos Vámonos como si Llevar a Por arriba De los pasos Yo me acuerdo Que una vez Unos compañerillos De la escuela Yo venía por aquí Y por aquí En estas piedras Me empezaron Ellos estaban así Como por esos jarales Y me empezaron A aventar piedras Para que me mojara Yo sufría de bullying En la escuela Ahora que no recuerdo Todavía lleva agüita Joaquín La escuela La escuela Seña Seña Choática y este árbol gigante también a mí estas piedras se me hacían enormes enormes y aquí siempre ha estado verde miren el pasto que bonito aquí nos ponemos a jugar que era una resbaladilla ¿todavía podré? si pude ahora para bajarme parece una niña chiquita auxilio creo que era por aquí si pude que bonita es la vida de rancho aquí siempre tenía miedo pasar porque había unas vacas muy cornudas y muy bravas no manchen quien iba a decir que que con el tiempo mis vivencias se iban a volver historias la casa de David Rodríguez miren aquí echaron cemento hace poquito porque se ponía bien feo y pues ya el tiempo se lo acabó pero vean que cielo tan azul que no es tan bonita que no es tan bonita las mismas piedras no ya no son las mismas casas porque hay no había pero no la misma gente así es la vida que vas a unos años y cuando vuelves ya no es igual pues ya mi gente ya casi estamos por llegar a la casita ya se me tuvieron los galletas que el aire si está al ladito gracias por acompañarme en esta trayectoria y nos vemos y nos vemos y nos vemos